Cinco personas, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridos después del vuelco de un vehículo en la zona del Carmen de Violey. Como se observa en estas imágenes, el vehículo quedó destruido casi en su totalidad, en el accidente que se reportó minutos después de las 3 de la tarde de este jueves. Según la Cruz Roja, el hecho dejó a cuatro personas en una condición roja y otro más en amarillo. Unidades de Cruz Roja de Cotobrus y Buenos Aires atendieron la escena. Los pacientes fueron trasladados al Hospital San Vito y también a la Clínica Bonaerense.